Si Jesús y te adoramos y admiramos tu gloria Cristo, verdad y vida eres tu Luz que alumbra mi ser Vida y verdadera Señor Cordero de Dios Cuán admirable eres tú Incomparable eres tú Cristo, Cristo, Señor de mi vida Eres tú Cristo, verdad y vida eres tú Luz que alumbra mi ser Vida y verdadera Señor Cordero de Dios Cuán admirable eres tú Incomparable eres tú Cristo, Cristo, Señor de mi vida Eres tú Callamos delante de ti Señor Admirando tu gloria Te adoramos, Jesús Oh, mira nuestro corazón Señor en esta noche Está lleno de amor a ti Está lleno de amor a ti Jesús Amén Jesús Jesús Con nuestros brazos levantados Te adoramos, anuncios en esta noche Dr zero Veridad y vida eres tú Corgoo Cristo Verdad y vida eres tú Luz que alumbra de ser, mi verdadera Señor, Codero de Dios, admirable. Cuán admirable eres tú, incomparable, incomparable eres tú. Oh mi Cristo, Cristo, oh Cristo, Señor, ten vida, eres tú. Cristo, te adoramos, cuán admirable eres tú, incomparable eres tú. Oh mi Cristo, Cristo, oh Cristo, Señor, ten vida, eres tú. Oh mi Cristo, mi Cristo, Cristo, oh Cristo, Señor de mi vida, eres tú. Cristo, oh Cristo, Señor de mi vida, eres tú. Amém.